Música Bueno y Santa Cruz se viste de alegría, con muchas fiestas, con festejos diarios y ahora con su retreta. Vamos a estar por supuesto en la inauguración y en todos los actos que aún quedan de este mes con todas las ganas del mundo. Me encanta todo lo que han hecho en nuestro aniversario, mes de Santa Cruz, me gusta Percy, me gusta toda la gente alegre y las cosas bonitas que se ve aquí, recordando todo lo que es Santa Cruz. Muy bonito, muy bonito, me gusta, me gusta eso del alcalde que comparte con la gente. Muy bonito, que siga siempre adelante como siempre lo ha sido, alegre, todo lo mejor, felicidades. Gracias por ver el video.